Punto de Turrón y el Chef Víctor Sugasti te da nuevamente la bienvenida a este tu canal. El día de hoy aprenderemos a preparar unos deliciosos pingüinos. Presta mucha atención a cada uno de los pasos. No te muevas del lugar, porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para realizar nuestros pingüinos de chocolate son 150 gramos de harina de trigo todo uso 45 gramos de cocoa en polvo Media cucharadita de bicarbonato de sodio Una cucharadita de polvo para hornear 85 gramos de aceite de cocina 140 gramos de azúcar refinada Un cuarto de cucharadita de sal Dos piezas de huevo entero mediano 80 gramos de leche entera 90 gramos de yogur natural Y una cucharadita de esencia de vainilla o bien esencia de chocolate Recuerda que todos estos ingredientes los encuentras en la caja de descripción de este video El primer paso será preparar nuestra charola Aquí tengo un poco de manteca vegetal fundida Realizaremos dos pruebas en esta receta La primera será colocar el batido directamente en cada una de las cavidades de nuestra charola Para ver si se pega la preparación Y la segunda será colocar capacillos para cupcakes Así es que vamos a ver cuál de las dos nos funciona mejor Lo haremos de este modo por si no llegas a conseguir los capacillos Ahora con la ayuda de una brocha Barnizaremos cuatro de las cavidades de nuestra charola Esta charola es para 12 cupcakes Deberás barnizar perfectamente el fondo y las paredes Ahora deberás colocar en cada una de las cavidades Media cucharadita de cocoa en polvo O bien puedes utilizar harina de trigo todo uso Personalmente ocupo la cocoa Para que al momento de desmoldar los cupcakes estos no se vean blancos Con sumo cuidado comienza a ladear la charola A modo que quede la cocoa perfectamente impregnada al fondo y las paredes En las otras ocho cavidades colocaremos los capacillos Ábrelos ligeramente con tus manos para que queden ajustados Una vez lista la placa o charola la vamos a reservar Ahora será momento de precalentar el horno a 210 grados centígrados Y el siguiente paso será cernir perfectamente nuestros ingredientes secos Con la ayuda de un colador Deberás agregar la harina de trigo La cocoa en polvo El polvo para hornear El bicarbonato de sodio Y la sal Deberás cernir perfectamente estos ingredientes A esta mezcla la llamaremos ingredientes secos Si te han quedado grumos Apóyate con unas varillas para deshacerlos O bien puedes utilizar el puño de tu mano Reservamos Dentro del tazón de la batidora o un bowl Colocaremos las piezas de huevo Comenzaremos a batir ligeramente Por aproximadamente 15 segundos a velocidad media Únicamente estamos rompiendo la estructura del huevo No hay necesidad de esponjar Si no cuentas con esta batidora Lo puedes hacer con tus varillas manuales Una vez que tenemos esta consistencia Agregaremos los ingredientes húmedos En este caso estamos agregando El aceite de cocina La leche entera La esencia de vainilla O bien de chocolate El yogur natural Y el azúcar refinada Comenzaremos a batir nuevamente A velocidad media Este batido deberá durar aproximadamente 40 segundos Únicamente es emulsionar todos estos ingredientes No hay necesidad de meter aire Realiza este batido a velocidad media Una vez lista esta preparación Agregaremos los ingredientes que hemos cernido anteriormente Los ingredientes secos Sin duda esta receta estoy seguro que te va a encantar Es por ello que te pedimos que te suscribas a nuestro canal Para informarte cada que subamos contenido nuevo Regálanos manita arriba Para saber que este video te está gustando Ahora comenzaremos a batir a velocidad baja Por aproximadamente 15 segundos Una vez que los ingredientes secos se han humedecido Sube la velocidad a media Deberás batir por aproximadamente 15 segundos más Apaga tu batidora después de este tiempo Y apóyate con una pala de silicón Para raspar las paredes Concentra toda tu mezcla al centro Bate nuevamente a velocidad media Durante 10 segundos más Apaga tu batidora Y el resultado será Un batido terzo, brillante y liso Observa la cremosidad de este batido Introducelo dentro de una manga pastelera Para que lo puedas dosificar Ahora tomaremos nuestra placa Rellena hasta la mitad cada una de las cavidades Procura no exceder esta altura Ya que de lo contrario Crecerán demasiado al momento de hornear Y puede que la preparación salga por los lados De igual manera Rellena las cavidades que contienen los capacillos Esto también deberá ser hasta la mitad Una vez lista tu placa La vamos a llevar al horno Golpéala ligeramente Para que la preparación se asiente Vamos a hornear a 200 grados centígrados por 5 minutos Después de este tiempo Bajaremos la temperatura a 175 grados Y hornearemos por 20 minutos más Este es el resultado Tenemos unos pingüinos bastante esponjosos Déjalos enfriar 5 minutos Y después desmolda Los pingüinos que hemos horneado Dentro de los capacillos Son muy fáciles de desmoldar Colócalos en una rejilla Para que terminen de enfriar Ahora vamos a desmoldar Los pingüinos que horneamos Directamente en las cavidades Apóyate con un cuchillo Para despegarlos muy suavemente Y nos ha dado un excelente resultado Así que los puedes preparar Con el batido directamente En las cavidades O bien con capacillos Observa como despegan muy fácilmente Esto quiere decir Que la manteca con el cacao Nos ha funcionado a la perfección Retiremos el capacillo De uno de los pingüinos Hazlo con mucho cuidado Para evitar que la miga se rompa Tenemos también Un excelente resultado Comparémoslos Del lado izquierdo Están los pingüinos Con capacillo Y del lado derecho Los que no tienen capacillo En lo que terminan de enfriar Preparemos el relleno de crema Es muy sencillo Únicamente utilizaremos 100 mililitros De crema Para batir azucarada Coloca tu crema Dentro de un bowl Y con la ayuda De unas varillas Comienza a batir Hasta lograr Una consistencia cremosa No es necesario Montarla a punto firme Para obtener este resultado Procura que tu crema Este perfectamente fría Introducela dentro De una manga pastelera Y reservala Ahora vamos a perforar Cada uno de los pingüinos Para poder rellenarlos Me resulta muy fácil Apoyarme con una duya Puedes utilizar también Un cuchillo En caso de que no cuentes Con este aditamento Presiona y gira Sin llegar al fondo En automático La amiga quedará Dentro de la boquilla Reserva la parte Que hemos retirado Esta nos va a funcionar Como tapa Para nuestros pingüinos Ahora deberás rellenar Tres cuartas partes De cada uno De estos Toma la parte Que hemos retirado Y oprímela Un poco A modo que no quede Muy gruesa Con sumo cuidado Deberás cubrir El pingüino Procura que quede Perfectamente sellado Realices tu operación Con cada uno De ellos Como puedes ver Es una receta Muy sencilla Y además Tienen un sabor Increíble Así es que no esperes más Y métete a la cocina A deleitar Con este delicioso postre A toda tu familia Cuando hayas terminado De rellenar Todos los pingüinos Los vamos a reservar Ahora es momento De preparar Una deliciosa Ganache De chocolate Semi amargo Los ingredientes Que ocuparemos Son 150 gramos De cobertura De chocolate Semi amargo 75 mililitros De crema Para batir líquida Y 15 gramos De mantequilla Dentro de una cacerola Deberás poner Suficiente agua A hervir Una vez que Esta ha hervido Deberás colocar Un recipiente Encima Inmediatamente Agrega la crema Para batir Que deberá estar líquida Enseguida Agrega las chispas De cobertura De chocolate Y comienza A remover El calor Del agua Nos ayudará A que estos Dos ingredientes Se puedan Fusionar Entre sí Cuando tu preparación Este completamente Emulsionada Deberás agregar La mantequilla Procura que esta Este a temperatura Ambiente Para que se pueda Fundir más rápido Mezcla con mucha suavidad Y enseguida Comenzará a tener Un brillo espectacular Retira el recipiente Del baño María Continúa mezclando Por un minuto más Y tenemos lista Nuestra ganache Ahora será momento De cubrir Nuestros pingüinos Deberás tomar Cada uno de estos Y pasarlos Ligeramente Por el chocolate Este paso es muy sencillo Es muy importante Que la tapa del pingüino Quede completamente Fija Para que al momento Del contacto con el chocolate Esta no se vaya A quedar pegada Dentro Cuando los tengas listos Te recomiendo Que los refrigeres Por 10 minutos De este modo La ganache Podrá cristalizar Preparemos ahora El glaseado blanco Para ello Ocuparemos 3 cuartos de taza De azúcar glas O azúcar impalpable Y de 2 a 3 cucharadas De agua O bien puedes utilizar Sumo de limón Este paso Es muy sencillo Dentro de un recipiente Y con la ayuda De un colador Deberás hervir El azúcar glas Esto lo hacemos Para que tu preparación No tenga grumos Enseguida agrega 1 o 2 cucharadas De agua Este paso Realízalo Con sumo cuidado Para evitar Que tu preparación Quede muy líquida Comienza a remover Perfectamente Hasta obtener Una preparación pastosa Esta debe ser Algo espesa Si crees Que ha quedado Muy líquida Basta con que Agregues 1 o 2 cucharadas Más De azúcar glas Este es el resultado Que debes obtener Introducela Dentro de una manga Pastelera Y realiza Un pequeño orificio Toma cada uno De tus pingüinos Y comienza A formar Los espirales Sin duda Es una receta Que te va a encantar Estoy seguro Que tus niños Se van a emocionar Cuando les digas Que tu has preparado Unos deliciosos pingüinos Ahora vamos a probarlo Y veamos que tal Se ven por dentro Pero antes de continuar Queremos que te suscribas A nuestro canal Forma parte De nuestra comunidad Aquí en Punto de Turrón Regálanos manita arriba Y de este modo Sabremos Que tipo de contenido Subir para ti Para nosotros Eres muy importante En verdad En verdad que tienen Un sabor delicioso Y al menos Creo que hemos superado La receta De la marca comercial Así que ya no esperes Y pon manos A la obra Como siempre Agradecemos Que hayas visitado Este tu canal Punto de Turrón Con el chef Víctor Sugasti Y muy en especial A todas las personas Que nos han dejado Sus saludos En la caja De comentarios De varios De nuestros videos Y que a continuación Mencionaremos Si deseas Que te mencionemos Dentro de los agradecimientos De nuestro próximo video Entonces Déjanos tu nombre completo Y menciona El lugar Desde donde Nos escribes En la caja De comentarios Ya que para nosotros Es muy importante Mantener Un estrecho Contacto contigo Y de este modo Saber Que eres Miembro activo De nuestra comunidad En Punto de Turrón Te damos nuevamente Las gracias Y deseamos Contar contigo En nuestro próximo video Hasta la vista ¡Gracias!